El derecho de ellos ahora es haberse ganado lo que están pidiendo. Cuando antes por ahí no se lo pasaba y ahora se lo han ganado en el lugar que tienen que ganácerlo. Por lo tanto están reclamando lo que les corresponde, no más que eso. Si hay dos, si hay uno, se lo dije antes de empezar la charla, viejo. Un, dos, tres, chile. Los jugadores son los que lo han sufrido, esto es una más de los últimos cuatro años. Por suerte nosotros estamos demostrando con el esfuerzo y los resultados que merecemos un poco más. Y un poco la verdad que nosotros, yo por lo menos estaba muy convencido de que esto iba a terminar en buen puerto. Porque tiene cierta lógica que normalmente no hay un deporte colectivo que clasifique dos o tres equipos a los mundiales en Chile. Y es una novedad para el deporte del país y es lógico que alguna cuestión pueda flaquear un poco en su presupuesto. Pero en líneas generales, cualquiera que está en el deporte sabe que esas son cosas que no se pueden dejar pasar. También hay que prever un poco otras situaciones, porque de última nosotros ya sabíamos que jugábamos clasificatorios. Entonces como que hay que estar previsto de que hay que preverlo un poco más y quizás me parece que el sistema es bueno, pero es un poco, habría que hacerlo un poco más ágil. Entre los deportistas ese apoyo siempre existió. Que ahora salga del fútbol, como en el caso de Claudio Bravo, me parece primero que es un jugador tan reconocido y eso me parece que habla muy bien de él como persona más allá del deporte. Esto a nosotros nos obliga a estar cada vez mejor. O sea, hemos reclamado y nos van a dar la respuesta positiva. También tenemos que entender que nos obliga a mantener, al menos mantenernos en donde estamos. Nosotros no estamos preparados para garantizar más resultados desde el punto de vista numérico. Estamos para garantizar resultados de formación a futuro, porque eso es lo que un deporte que hace tres años era el quinto de América y hoy es el tercero, intenta subir. Siempre es más fácil subir del quinto puesto al tercero que del tercero al segundo. Y en eso estamos. ¡Gracias!